Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos que pasamos los dos Aquel tiempo y la distancia Me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar No soporto esta soledad No soporto esta soledad No soporto esta soledad No soporto esta soledad No soporto esta soledad